Digo por ti, digo por todas las cosas que nunca sentiste Y sí, yo sí, me las he imaginado y tú no las dijiste Y aunque nunca ha sido, nunca ha sido Deja de jugar conmigo, sí Voy a ser, voy a ser, por eso es nuestra ciudad Y aunque nunca ha sido, nunca ha sido Deja de jugar conmigo, sí Voy a ser, voy a jugar conmigo Digo por todas las cosas que nunca sentiste Y yo sí, yo sí, me las he imaginado y tú no las he imaginado Y yo sí, yo sí, me las he imaginado y tú no las he imaginado Y yo sí, me las he imaginado y tú no las he imaginado Y yo sí, me las he imaginado y tú no las he imaginado Y yo sí, me 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 las he imaginado ¡Suscríbete y activa la campanita!